Me mata, mi cara está en mi cura y toda vida no me mata Dios calcita mis pasos y en vida me pongo mal Que me maten a balazas pa' fumar con mi canal Que yo sigo en la misión, que le prometí en su entierro Si lloraron en mi casa, va a llorar su mano entero ¡No, no! Porque mi amor, tuve en el agua, tuve en el agua No, 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 no